Música 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 Yo quisiera decir que para mí es de adiós, un amor mío y un soluto, que me hiciera ser un frío de luto, y un amor mío que tú has sido yo. Amor, que te vaya bien, y que seas feliz, que te vaya bien, y aunque no estés contigo, en el cielo no me da, y que seas feliz, y que te vaya bien, y que te vaya bien. ¡Vamos, vamos!